Solamente tú Estoy sintiendo algo por ti Y sé que tú piensas en mí Entre tú y yo hay algunas Te está buscando comenzar Sé muy bien que esto me hace una obsesión Y sé que esta vez voy a arriesgar el corazón Solamente tú me pides en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Solamente tú en mi habitación Solamente tú te hagas mi interior Solamente tú me pides en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Solamente tú en mi habitación Solamente tú te hagas mi interior Estraño una eternidad Sin duda no te puedo hablar Mi madre piensa que estoy mal, pero este amor es muy real Sé muy bien que esto no es una obsesión Y sé que esta vez voy a arriesgar el corazón Solamente tú me vives en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Solamente tú en mi habitación Solamente tú ya ves mi amor No escucho a nadie, no hay nada que pueda importarme Yo quiero estar junto a ti La vida es un revistante, tan alucinante Y yo la quiero vivir Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Vives en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Solamente tú En mi habitación Solamente tú 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 Solamente tú